Música Ahí van los copos de los inforrentes y San Juan Música 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 Y arriba la villa de Santa Cecilia, sí señor Música Y como dice mi llana y no sé Música 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 y uno va a pensar y eso es y que bonito no bonito país así no vas a bailar con las chilenas y secas con toda mi gente de San Juan Luis de Pérez de hecho de paisano ahí para mi gente de San Lucas Santa María de Santa Cruz y Santa Cruz eso ahí para la familia Ramos y con eso nos vamos bailando para el razo de la gente para la vida ocupada y nos vemos mucho por eso a donde vamos a allá de amigos Sergio el muchacho de la armonía mira vamos a ver la iglesia de San Juan Luis de Pérez el Chico de Villani Gracias por ver el video.